Vamos a hablar del Congreso Internacional de la Salud. ¿Qué es lo que dijeron que hay que tomar la salud como política de Estado? Vamos a los detalles. La situación de la salud y los aportes para mejorar la atención sanitaria fueron los ejes fundamentales del XXII Congreso Internacional del Sector. Hoy estamos desarrollando un aporte en esta oportunidad, que es aportes para mejorar la atención. Vivimos un ciclo donde hay muchos sectores que no están cumpliendo los servicios como corresponde, como el resto de las otras actividades de nuestro país. Entonces estamos produciendo un fenómeno de proponer algunas alternativas para mejorar la atención que tenemos actualmente. Y por otro lado, seguir con el debate sobre la reforma básica que necesita un sistema para que la Argentina esté evolucionando como corresponde en el Sistema Nacional de Salud. Creo que tenemos que volver y recuperar al médico de hace muchos años, el médico que nosotros éramos chicos, donde realmente nos revisaba, nos escuchaba y dejar un poco de lado los aparatos. Los aparatos en medicina son simplemente herramientas que nos ayudan al diagnóstico, pero bajo ningún punto de vista podemos anteponer un aparato entre el paciente y nosotros. Y eso creo que es una de las enseñanzas más importantes. Fundamentalmente se señaló la segmentación del sector, que eso es un tema muy importante, la gran inversión que se hace a pesar de todo en el sistema de salud y los resultados no son los esperados. Creo que hay un esfuerzo ahora para tratar de racionalizar el sistema, de mejorarlo, así que tengo un moderado optimismo.